Música Muy buenas admanicos Bienvenidos a AdmaGames Bienvenidos a un vídeo de opinión de estos que tanto gustan De hablar por hablar en nuestro caso Son sencillos de hacer Pero bueno, en este caso nos inventamos este tema Que lo tratamos desde el punto de vista que se nos ocurra Porque esto es todo improvisado Y en este caso vamos a hablar de las generaciones De la duración de las generaciones Que hay gente que piensa que eso está preestablecido Y establecido Y es fijo Hay gente que está muy confundida Hay mucha gente confundida hoy en día Con muchas cosas Y este es uno de los temas que al final Lo que decimos en todos estos vídeos Que no van a ninguna parte Pero hay gente que piensa que sí Y entonces te escriben su discurso En comentarios Y entonces te dicen Ay Dios que opino Que no sé qué No opino Es que es así Es así Y te sube todo el rollo De toda la historia De los videojuegos La Biblia en verso Y claro Cuando leemos los comentarios Nos quedamos con decir Pero este tío ¿De dónde viene? ¿De qué planeta viene? ¿Y por qué nos hace sufrir así? ¿Y por qué nos hace sufrir así? Porque no queremos leer comentarios churros largos No queremos Claro Es aburrido A ver Si hay un comentario churro O sea En el sentido de ¿De qué es largo? Pero oye Es interesante Es una novela Que tiene ahí Oye Cabeza Terminas el comentario Y tú dices No han visto ni el video No han entendido Nuestro razonamiento Y además no entienden Que esto es un video Se puede hablar Que en cambio En un comentario No puedes estar Diciendo tu opinión Ahí porque Ni nos interesa Ni tampoco tiene sentido Si ustedes quieren dar su opinión Háganse un canal Y hacen un video O hacen todos los videos Que quieran Que también está disponible Es libre Youtube Es gratuito Para que se hagan un canal Y cuenten lo que quieran Pero en otro canal Pues eso En los comentarios Pues no tiene sentido No procede En este caso Pues eso Hablamos de este tema De la duración de las generaciones ¿Por qué? Porque nosotros consideramos Y lo hemos visto Y lo palpamos Y lo creemos así Que no hay establecido Un tiempo Tiene que ser 5, 6, 7 años Como dicen algunos Porque ha sido así toda la vida Y tiene que seguir siendo así ¿No? Es que no ha sido así toda la vida Vamos a ver Lo que entendemos nosotros En el caso del videojuego Por generaciones O sea El cambio de generación Es cuando realmente Hay un cambio importante Entonces ahí ¿Se entiende? Eso es un cambio ¿No? O sea que es un sistema Algo nuevo Oye Al cabo de lo que sea Al cabo de dos años incluso Pueden ser dos años Sí Al cambio Pasan dos años Y en esos dos años A la compañía Se le ocurre Algo revolucionario Algo nuevo Que no es posible hacerlo En el sistema anterior Saca un nuevo sistema Por decir algo Por decir algo No lo sé O sea el caso Que hemos visto A lo largo de la historia Oye En el caso de NES De NES Da igual O Master System Es que nos da lo mismo Igual que pasa con Atari O en su momento Lo que pasó con Playstation Pero bueno De NES Al Super Nintendo ¿Hay diferencia? ¿Hay cambio? Igual que de Master System A Mega Drive O bueno Pues sí hay diferencia Sí hay diferencia Evidentemente La mayor diferencia Que se ha visto En la historia De los videojuegos Ha sido el salto A las tres dimensiones Esa es el mayor Esa es la mayor diferencia Porque el resto Bajo nuestra opinión Es pulir eso Cambios sutiles Juegos de NES A Super Nintendo ¿Hay diferencias? Sí Pero bueno Básicamente O sea Siguen siendo juegos En dos dimensiones Pero es verdad Que en Super Nintendo Se pulen más ¿Vale? Ese nuevo sistema Es Super Nintendo Permite hacer cosas Que en NES No se podían hacer Pero es porque Avanza la tecnología Pero le permite hacerlo A los desarrolladores A los desarrolladores Exacto Porque a los jugadores Nos permite lo mismo Es estar sentado Con un mando Y mirando la televisión Es lo mismo Lo que pasa que En cuanto a la arquitectura De la consola Pues ha cambiado Entonces bueno Ahí lo determina la industria Dice la compañía Que ha cambiado la generación Porque ahora puede hacer Juegos de otra forma Pero en realidad Visualmente Para los jugadores De los juegos No hay un cambio real No, a ver Realmente las compañías No te dicen Oye, esto es de nueva generación O sea No te dicen Esta es una nueva generación Pero el tema de las generaciones No sabemos quién se lo inventó Pero Oye, no Hay que meter Estas consolas Pero por qué Hay que meterlas En esa generación Por ejemplo En la novena generación A la que se habla Claro Es una serie Es una forma de agrupar Porque el ser humano Necesita encajonar las cosas Es un defecto Etiquetar y agrupar Para que se entienda Y para que se localice Claro Es un defecto O sea Tienes que agruparlo Para entenderlo mejor El ser humano es tonto El ser humano es tonto Entonces necesita agrupar las cosas Para decir Ah, vale Es así Vale, ya lo entiendo mejor No puede tener todo eso desperdigado No, no Tiene que tenerlo encajonado Por eso tiene que crear esas generaciones Pero a ver Las compañías Si es cierto Que hay algo similar Que te dice Oye, sacamos una nueva máquina Pues en su momento Oye, es que esta es de No sé cuántos bits Es una forma de decir Oye, es que es más O sea Es que es mejor Lo que decían las compañías Es más potente Es el recurso Fácil de decir Oye Cómprame esto Que es mucho mejor Que lo anterior Es lo que te tiene que vender Una compañía Con cualquier producto Y es marketing Generación Es marketing Es la palabra Generación Se utiliza marketing Exactamente Si tú eres una generación Venderá más Porque es novedad También La palabra novedad Es marketing Porque que sea algo Que saca una compañía Que es nuevo No significa que Lo tengas que tener Pero ellos te ponen ahí Novedad Como si tuvieras que tenerlo Es en plan Si no te quedas atrás Si no tienes esta novedad Exactamente Lo mismo con generación Si no tienes la nueva generación Estás en la anterior generación Estás anticuado Estás anticuado Absoluto No sé O sea No Vamos a ver Es un concepto de marketing A ver En ese momento Se entiende Y yo que sé Pues si oye Se ven cambios Vale Oye Pues de acuerdo Venga oye Pues la generación De tres dimensiones En lugar de llamarlo La quinta generación Porque al final Es por numerar algo Igual que pasa por la play Oye play 1 Play 2 Play 3 Tiene que ser así Porque si tú te llamas Playstation 9 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 La gente se vuelve loca Y dice No ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última? ¿Cuál es? Que quiero tener la novedad Quiero que tenga la nueva generación Tranquilo mi niño Play 1 Play 2 Play 3 Ya está Ya está tranquilo Ya está tranquilo Ya no llora Se ha comprado la 3 Que se supone que es la La más nueva La más reciente Pero es eso Sí Claro Pero igual que hizo Sega Igual que hizo Nintendo Oye Gamecube Me vuelvo loco No sé cuál es O con Sega Sacamos Megadrive Saturn Dreamcast Hoy voy a Pero ¿Cuál es la nueva? Hay que ser tan poco muy listo Para saber cuál es la nueva O sea Es fácil Es fácil Pero bueno Bueno En fin A ver El tema de la duración Duración de generaciones Como hemos dicho al principio No existe una fórmula matemática No hay un valor constante O sea No hay una constante Que te diga Cada tantos años O cada tantos meses O tantos días Nueva generación ¿No? No Hay gente que te argumenta No claro Es que Nintendo Switch Salió en 2017 Entonces hombre Como las generaciones duran 5 años O sea Las generaciones duran 5 años Pues en 2022 Pues en 2022 tiene que salir la Switch 2 Y luego dijeron No se expande un poquito 2023 6 años Se expande un poco Venga 6 años Ahora 2024 7 años Venga 6 años Un poco más Venga 8 años Llegaremos 30 años con Switch Venga 31 años Pero vamos a ver Pero es que no te da El cerebro ese no carbura O sea Necesitas añadirle ahí más carbón O no lo sé Más tela ahí de No sé No sé De qué De muñecos De algodón De algodón Yo que sé Échale ahí cotufas Échale maíz O sea Millo Y que salgan de todas las cotufas Y que empiece a funcionar el cerebro Es el cerebro palomitero Bueno Vamos a ver A lo largo de la historia Ha habido generaciones Es que generaciones Englobar eso Tampoco tiene mucho sentido O sea Por ejemplo Oye PlayStation Sega Saturn Nintendo 64 Atari Jaguar Y hay más ¿Todo salió en el mismo año? No Cada uno salió En un año Bueno No sé si hay dos Saturn y PlayStation Ya no estamos seguros Si salió en el mismo año O por ahí Tampoco se llevaría mucho tiempo Nintendo 64 Salió más tarde Atari Jaguar Salió antes Pero las engloban Dentro de esa generación ¿Por qué? Pues a lo mejor Por características técnicas O porque Ya era la siguiente El siguiente sistema De esa compañía Entonces ¡Hala! Te metemos ahí! Pues yo la verdad Que eso no lo sabía Hasta que lo investigaste Me acuerdo que hicimos Una serie de videos En el canal Que están ahí Todavía subidos En el año 2013 2014 No sé A principios del canal Que sí que hablabas De las generaciones Hablabas de las consolas Y en ese momento Es cuando me empecé a inquietar Y empecé a investigar A ese respecto Pero yo la verdad Que no tenía ni idea Y digo Bueno Son consolas Que la compañía Que la compañía Saca una nueva Porque la anterior Como que se quema Se desgasta La gente ya la tiene Y tienen que Como compañía Como empresa Ganar dinero Entonces dicen Vamos a sacar Un nuevo producto Una nueva consola Un nuevo sistema Para que la gente Se anime a comprarla Pero no me había planteado Que es porque Hicieron un cambio Respecto a la anterior Y además Se englobaba En una generación O en otra Por el año O porque es semejante A otra consola O cosas así La verdad que eso No me había planteado Para mí eran sistemas Que iban sacando Y que no era necesario Tenerlos todos También Yo por lo menos No considero Que tengas que tener Algo nuevo Si no te aporta nada Respecto a lo anterior Y si Lo que te aporta Es como hemos visto Como estamos diciendo Pues la parte Del desarrollo De los juegos Que no la veo yo Pues es que ahora El desarrollador Tiene más facilidades Para desarrollar juegos Pues eso yo no lo veo Yo veo el mismo juego Que antes Y lo puedo jugar Igualmente O puedo jugar En la consola anterior Entonces Yo ahí como que no detectaba Ni todavía sigo teniéndolo claro Porque yo no sé Ni a qué generaciones Pertenece cada una Ni me importa La verdad que es un término Es un concepto Es un tema morbista Es un término morbista Que a mí no me gusta realmente Sí, hombre A ver Yo qué sé Se puede entender Que para referirte A un grupo de sistemas Tal digas Oye En la generación De tal Bueno A mí muchas veces Cuando utilizan esos términos Me parecen los eruditos del retro Eso sí Eso es verdad Y los eruditos del retro A mí no me gustan O sea La gente que se piensa Que sabe más que los demás Porque sabe conceptos Sabe términos O porque vivió esa época Intensamente Y tuvo la suerte De tener todas las consolas De disfrutarlas todas O muchos Que son eruditos Que simplemente Lo han investigado Lo han leído Y se piensan que saben Cuando no han tenido la experiencia Esos son los eruditos del retro Que me parecen Pues eso Horribles O sea No tienen humildad Ninguna Ninguna Ni merece la pena escucharles Porque yo por ejemplo Y lo decimos siempre en el canal Atiendo y escucho A gente que me interesa A gente que conozco Gente que es amiga Pero a gente que no conozco de nada Y que me está dando lecciones De vida De sus cosas La verdad que eso Ni me va ni me viene Las generaciones han muerto Las generaciones de videojuegos Han muerto Tal cual Tal cual Es que eso no existía antes Eso es un término Deberían morir Deberían morir Deberían morir Deberían haber muerto Hace ya tiempo Sí Es que esta última La metieron con un calzador De esto Porque dicen que Play 5 y Xbox Series Que es el número de generación Pero a mí Que ni me va ni me viene No realmente Simplemente aporta lo mismo Que la anterior Realmente no es un cambio No hay ningún salto Que nosotros entenderíamos No hay nada Entenderíamos tres La primera Que sería Desde Atari Pong Por decir algo Ya no sé si antes había algo Algo más Pero bueno Desde el tema del Pong Pac-Man Entonces desde ahí Hasta Pues eso La época de Super Nintendo Mega Drive Y tal La primera generación Englobaría todo eso Porque al final Es lo mismo Sí Lo mismo Se va perfeccionando Vale Es lo mismo La segunda El salto a las tres dimensiones Porque es un cambio O sea Parte Parte por completo Todo eso Y dice Oye Toma Algo distinto Ahí sí lo notamos Como jugadores Lo notas Y luego La tercera generación Pues que Que es todo lo demás O sea Toda la basura infecta Que ha salido después Bueno No es basura infecta Pero en serio Todo lo que ha venido después Que al final ¿Qué es? Es pulir Es Bueno Añadir cositas Chapa y pintura Porque a ver La 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 época O sea El cambio A las tres dimensiones Ese fue el verdadero En cambio Esos son los cimientos Vamos Chicos A construir ahí El edificio Es de los caseros No sé qué Primero ponemos los palitos Y ponemos Para definir toda la estructura Los palitos Ponemos el suelo El piso Definimos la estructura Y en los siguientes No os preocupéis Porque en los siguientes Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Ochenta años Picando ahí Es ir puliendo Poner un cuadrito Poner una alfombra Poner una Una ventana más Cambiarle el diseño Este Empapelar Esta pared Que es verdad 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 De precintos Pues todas esas tonterías Después Pero ese es el trabajo Ya fácil O sea Lo difícil Ya se hizo Ahora es fácil Ahora es vivir del cuento Claro Allá es pulir Ahora es pulir Y es verdad Que eso es de cara Al software A los videojuegos Al desarrollo Pero de cara también A las consolas A lo mejor yo veo Un pequeñito cambio Y un pequeñito Pues riesgo también Yo lo vi en su momento Con la Wii Con el cambio del mando Que cambiaba a ser Pues individual Que utilizaban Los dos brazos Las dos manos Que tenías que levantarte Y todo eso Así que lo ve un cambio O por ejemplo La VR Que también lo ve un cambio Un riesgo En cuanto al hardware Entonces bueno También puede ser Que haya diferentes saltos Respecto al software Y respecto al hardware Entonces ahora mismo Se está investigando más Respecto al hardware Creo yo Porque ya el software Lo que tiene Es lo que estamos diciendo Es pulir Lo que ya existe Que son las 2D Y las 3D Entonces ya Lo que hay más detrás De la arquitectura De que cambian algo De que pues eso Como jugadores de videojuegos No lo vemos Lo del hiperrealismo Algunos dirán Si el hiperrealismo Es otra generación Bueno No Eso es una estupidez No O sea la generación Del hiperrealismo Es la generación del volvismo Es la que hemos tenido Desde que el ser humano Apareció Ese es el realismo Es la realidad Exacto Pero no existe otra cosa Y bueno Hay que tener en cuenta Que a día de hoy Es verdad Que en cuanto a hardware Oye Pues sí Se está Intentando investigar Así algo nuevo Aunque los jugadores Realmente La gran mayoría De los jugadores No quieren saber No quieren saber nada De eso No Se saquen algo nuevo Algo divertido No No Que bueno Quiero seguir afincado De mi VR hubo en su momento También Sí Hubo en su momento Virtual Se investigó Era caro Era difícil Para que fuera Realmente O sea más o menos Asequible Pues claro Había que dejarlo Prácticamente ahí En pañales Hombre Se continúa Poco a poco Pero O sea que Cimiento es había Realmente Sí Si Cimiento es había Si No paramos a mirar Tampoco es tanto Lo nuevo En cuanto a eso Exacto Pero ya lo hubo En su momento Y a día de hoy Lo que tenemos Es ese Copiar Pegar Que siga habiendo Copiar Pegar Nintendo O sea Saca cualquier compañía Eso siempre O sea Siempre ha pasado Pasa Sigue pasando Y pasará Porque el ser humano Es así Porque la innovación No puede ser Copiar el contenido Y todos Lo tienen que copiar Saca Nintendo Switch Oye Y empiezan Todas las compañías Oye Steam Vamos a sacar Steam Deck Y tú te quedas así Como y dices Bueno Oye Bueno Vale La Asus Rogali Luego te saca Otra compañía Otra Y tú dices Pero es que Si son trastos Son trastos O sea ¿Qué te aportan? Sí Bueno Te aportan jugar A juegos que están en PC En modo portátil En modo portátil En un portátil Capado Vale Bien Pero O sea Es necesario Que se sature Tanto el mercado Con todo eso Como pasó en su momento Con los portátiles Nintendo Con Game Boy Pues había un montón De compañías Que oye Yo también quiero Sacar mi Y tal Pero yo O sea Pero si lo sacas Que por lo menos Haya algo O sea Un factor diferenciador Pero lo único Que te dicen es Oye Mira toda la potencia Que hay O sea Es que seguimos anclados En los En el tema este Del pasado Que en el pasado Porque bueno Oye Pues en ese momento Oye No sé O sea Te pones a comprar esos juegos Y te dicen Oye La tecnología Tiene que avanzar todavía Tiene que seguir madurando Para ir mejorando eso ¿No? Realizar varios saltos Pero es que a día de hoy ¿Qué salto? Oye Es que este Este PC portátiles Capado Tiene No sé Cuántos gigas Y tal Pero realmente Hay diferencia Ah pues no No veo tanta diferencia Pero entonces O sea No vayáis por ahí A portar otra cosa En cuanto a las compañías ¿Verdad? Que para ganar dinero Pues hacen eso Copiarse de otras ideas De otras compañías Tienen que aportar algo nuevo Ya Pero Pero en cuanto a jugadores Como nosotros Pues no vemos Ese cambio real Entonces Como no ha habido cambios Y no veo el cambio seguramente Pues no hay duración De generaciones No hablen de esos conceptos Por lo menos nosotros No nos gusta Porque al final Es que es un término de marketing La compañía lo inventó Lo usa Igual que los datos técnicos Que lo inventaría La verdad La compañía que sea Pero igual que los datos técnicos Que también lo decimos en el canal Los datos técnicos Lo dicen las compañías De cara a ellos mismos Y a los desarrolladores Y los desarrolladores De cara a hacer marketing En plan Esto Tiene más FPS Que esto otro Entonces mi marketing es mejor Porque soy más potente Mejor Y eso como jugadores de videojuegos Pues no nos debería No nos debería servir para nada Ni para decir que somos más guay Porque lo sabemos Ni para estar comparando Ni usando esos términos Sino que eso lo usan las compañías Que ellos son los que ganan dinero Y no nosotros como jugadores de videojuegos Que más bien lo que hacemos Son gastar Es gastar dinero En productos y en juegos Entonces Básicamente lo que queríamos decir Es eso Que no hay una estructura Que no tiene por qué haberla Que luego Es verdad que está el tema De la empresa detrás De la economía De que la empresa pues Le interesa cada X tiempo Ellos evalúan su dato Evalúan su estadística Evalúan lo que venden Y dicen Pues mira Ahora me interesa Sacar un nuevo producto Porque quiero volver a ganar dinero Porque ahora mismo Ya está saturado el mercado De Nintendo Switch Y quiero sacar uno nuevo Pero eso es cosa de la compañía De la empresa No de nosotros Como jugadores de videojuegos Es decir Pues tiene que ser A los 7 años Porque es que ahora mismo A lo mejor Nintendo No se lo está planteando Porque está vendiendo Como churros En la Nintendo Switch Y es así Se está demostrando En cuanto a las estadísticas Y a los datos que tenemos De ventas Que va a ser la más vendida Seguramente va a arrasar Y va a superar La Playstation 2 Sin duda Creo yo Entonces La compañía es la que tiene Que evaluar y decir Pues sí Pues ahora quiero sacar Un nuevo producto Y me da igual A lo mejor incluso la compañía Dice Me da igual que sea Lo mismo que ya hay No voy a sacar nada así No hay ninguna generación No No quiero sacar ninguna generación Si no voy a sacar lo mismo Y resulta que lo voy a poner Pues yo que sé Algo más decorativo Algo Pero ellos sabrán Ellos son los que deciden Con sus marcas Y con su dinero Entonces nosotros Como usuarios No podemos decir Pues tiene que sacar esto Sí o sí Porque es que si no No es una nueva generación Si no No va a vender Si no No va a ganar dinero la compañía No Es que a nosotros Eso ni nos va ni nos viene No O sea La nueva generación Es la que ya O sea La que lleva existiendo Eso Desde los dinosaurios El realismo O sea La realidad Mejor dicho Esa es Esa es La última generación O sea La vida diaria La vida diaria No hay más Es que no hay generación No No Lo que hemos dicho Esas tres Esas tres Es como Es como El ser humano Realmente Claro Se está Tras ¿Cómo se dice? Como Transponiendo Las generaciones Del ser humano Que es abuelos Hijos Nietos Y así Pues se está Transponiendo A las consolas A los videojuegos Y no son un ser vivo Con lo cual No tiene ni sentido Tampoco No tiene sentido Entonces Bueno No hay generaciones No tiene que haber Una estructura De cada X tiempo Saquen consolas Y nada por el estilo Si no hay algo nuevo Que no lo saquen Que lo decimos siempre Si Nintendo No tiene una idea nueva Que sea diferente A Nintendo Switch Que no la saquen Porque para qué Decimos Nintendo O sea Porque es la única Que tiene idea O sea La compañía No tiene Qué idea tienen Ninguna El resto hacen lo mismo Que anteriormente No Es que en el resto De compañías O sea Yo qué sé Trabajarán Es que no lo sé Trabajarán Pedruscos No sé Pedruscos Es que no me sale Moruscos Están trabajando en la mina Claro Yo qué sé O sea Trabajarán Objetos inanimados Y entonces saldrá Lo mismo Bum 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 Claro Y tu idea Van a salir ¿Qué ideas va a tener Un pedrusco? Cero Entonces por eso decimos Que en Nintendo Switch Cuando en Nintendo Tengan alguna idea nueva Porque son los que piensan El resto copia Y Nintendo piensa Y arriesga Cuando se les ocurra Cuando se les ocurra Algo nuevo Bueno Sony es verdad Que también arriesga Pero arriesga Sin querer Arriesga porque Saca cualquier cosa A lo loco A lo loco O sea Eso es arriesgar Sin querer Es arriesgar Lo está haciendo bien Porque está arriesgando Pero es que está arriesgando Porque no tiene ni idea De lo que está haciendo Eso es increíble Arriesgar sin sentido Sin todo el miso Eso no venga Esto es esto Pero no Hay que un poco Pensarlo y arriesgar Pero con sentido Y con lógica Que luego puede salir mal Como le ha pasado a Nintendo Muchas veces Y bueno Normal Pero bueno Por lo menos intentan Con algún sentido El hacer algo Algo nuevo y diferente Entonces eso Que la consola Si sacan algo nuevo Que consideramos que no Que Nintendo Necesita más consolas Hasta que no sea Una idea radicalmente distinta A lo anterior Pues que sigamos a tope Porque Nintendo Switch Da mucho besito Todavía le queda mucho por delante Que no hay generaciones Que no hay estructuras De cada cuantos años Ni nada de esto Que no se compliquen la vida Y que jueguen Y dejen jugar a los demás Y ya está Con tranquilidad Gracias por apoyar el video Con me gusta Por suscribirse al canal Por compartir el video En sus redes sociales Por comentar Si no tienen comentarios Pero no nos pongan testamentos Que no vamos a leer O que si los leemos Luego incluso a veces Los borramos Y es mucho esfuerzo Para nada Porque no nos interesa Realmente estos videos Los hacemos por hacer Porque son rápidos Y por tener videos Porque subimos videos diarios Sin falta aquí A las 4 horas que a nadie En estreno Y luego tenemos videos Nando a Retro Games Lunes, miércoles y domingo Suscríbanse también por ahí No dejéis de afuera No dejéis de vivir Bueno, no se habrá entendido Un día el típico turno No, no, ¿qué están diciendo? Si es que generaciones No es marketing No hay generaciones Fuera No, no hay generaciones Olvídense No, 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 no Gracias por ver el video.